Saltaba Mejía, la va a encontrar Ruiz Díaz, va Marlon, el balón ahora para López, que rápido va López, levanta la mirada, sigue López, ya lo vio a Manzaneda, López le piga, oh, lazo, goool, si, 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 goool, ahora está loco López, cuchareando la pelota, pasó cerquita, pasó, dando bote nomás, y puso de esta manera el cuarto, ahora los chancas cuatro, es por Huancayo cero. Partidazo que está jugando Carlos López Banegas, pero a ver, si chancas ya tenía la facilidad en las transiciones rápidas de defensa al ataque, ya con la superioridad numérica se le allana muchísimo más el camino, termina encontrando altamente mal parado es por Huancayo, y desde ahí, con elegancia, López Banegas con la número 11, ya está anotando un doblete.